Ebeneser Cobb-Morley que es, aún hoy, el organismo rector del fútbol en Gran Bretaña y se redactó el primer reglamento de este deporte llamado las leyes del juego del House of the Game. Así fue como Morley pasó a la historia. Ese año fue elegido secretario honorario de la FA, cargo que ocupó hasta 1866 cuando asumió como presidente, de 1867 a 1874. Por su trascendencia en el deporte más popular a nivel mundial, este 16 de agosto Bob le decidió homenajearlo con un doble ya que hoy se cumplen 187 años de su nacimiento. Morley nació en 1831 en la ciudad de Ull, en el estado inglés de Josiah. Este apasionado de los deportes era, además, abogado. Vio que el fútbol se podía beneficiar si tuviera una mayor estructura y escribió al periódico deportivo Bell's Life para abogar por una mayor regulación en este deporte. Así fue como el reglamento que creó permitió reducir la violencia y el caos que se vivían en la cancha. Punto también, plantó las bases de lo que hoy conocemos como offside. Una de las reglas decía, cuando la pelota salga por detrás de la línea del gol, si un jugador del equipo defensor toca primero el balón, su equipo tendrá derecho a un golpe franco desde el punto en que salió la pelota. Si es un jugador del equipo contrario el que toca primero la pelota, su equipo tendrá derecho a un golpe franco, pero solo hacia portería, desde un punto a 15 yardas de la línea del gol en línea recta al lugar desde donde salió la pelota. El equipo adversario se pondrá detrás de la línea del gol hasta el lanzamiento. Fundación de la línea del gol, desde el punto a 15 yardas de la línea recta al lugar desde el punto a 15 yardas de la línea recta al lugar desde el punto a 15 yardas de la línea recta al día.